Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viva la Moda Podcast, este podcast que me encanta hacer y se los confieso porque la verdad es que es algo que me divierte mucho y si bien tengo que pedir disculpas porque quizás la frecuencia no es la esperada o no es la que yo quisiese tener o quisiera tener, pero la realidad es que hacer un capítulo me lleva tiempo, me lleva tiempo pensarlo, me lleva tiempo estudiarlo, sobre todo el de hoy, que ahora les voy a contar de qué se trata. Pero bueno, nada, la frecuencia será un poco más espaciada, pero todo lo que digo sale desde el corazón y con conocimiento, así que básicamente eso. Luego de este pedido de disculpas voy a pasar a la parte que nos interesa, que es de qué vamos a hablar el capítulo de hoy y vamos a hablar de la moda sustentable. No sé si se enteraron, pero hace algunos días nada más, la ONU salió a decir que en el 2050 el planeta podría ser inhabitable, es decir, fin de la vida humana. Y cuando empezamos a sacar cálculos nos damos cuenta que para eso solo faltan 31 años y probablemente la expectativa de vida hace que en el 2050 nosotros estemos vivos. Entonces ahí decimos, ok, voy a estar para el final del mundo y me empiezo a preocupar. Y ustedes dirán, ¿por qué Carmen está hablando de esto y qué tiene que ver esto con Viva la Moda? Y aunque no lo crean, tiene mucho que ver. Y es por eso que hoy vamos a tratar de hablar un poco de cómo es el impacto de la moda en esto de que se nos termina el mundo y nosotros seguimos haciéndonos los boludos. Entonces, el primer dato que les voy a tirar es el siguiente. Les voy a dejar cinco segundos nada más de este podcast para que me digan cuál es la segunda industria, la primera industria más contaminante en el mundo, es la del petróleo. Díganme cuál es la segunda. Les dejo unos minutos. La segunda industria más contaminante de este mundo es la industria de la moda. Y la industria de la moda abarca desde que se generan los textiles, o sea, desde que se generan las telas, hasta que se hace la producción de la prenda y se entrega, se vende en un local. Esta industria, que es la que consumimos todos en este mundo, es la segunda industria más contaminante del planeta. Además, hay otros datos que también son bastante escalofriantes. Por ejemplo, el de que se necesitan 2.000 litros de agua. Yo en algunos lados vi 200 y en otros 2.000, pero voy a ser sensacionalista y les voy a decir 2.000 litros de agua para el desgaste de un jean. O sea, cuando nosotros consumimos un jean y queremos uno que sea medio desgastadito, que sea flojito, blandito, se gastan 2.000 litros de agua. Que el 50% de la ropa que se fabrica en las cadenas de comida rápida, iba a decir, de moda rápida, las muy conocidas, termina en la basura antes del año. O sea, la compramos y antes del año ya la estamos tirando a la basura, por decir de una manera, ¿no? Pero la estamos sacando de nuestras vidas. Y que también se fabrican 150.000 millones de prendas al año, de las cuales un 30% de esas se vende en liquidación. Es decir, se vende a precios más económicos. Y otro 30% ni siquiera se vende. Es decir, que eso va a la basura directo. Además, se dice, y acá yo no quiero que digan, ah, no, yo no, pero bueno. Se dice que el occidental promedio solo se pone las prendas entre 7 y 10 veces. ¿Sí? Entonces, ahí me van a decir, no, yo no soy, yo seguro que no. Pero bueno, esto es un promedio, ¿no? Hay gente que lo hará más, hay gente que lo hará menos. Y también otro dato bastante escalofriante es que un 20% de la contaminación del agua proviene de la industria textil. Un 20%, que es un montón, ¿no? Entonces, si todos estos datos no te asustaron, vamos a reflexionar un poco de cómo consumimos la moda desde hace unos años hasta hoy en día. Y entonces, para esto, a las que son más grandes, les invito a hacer memoria y a las que son más jóvenes a preguntarle a los más grandes y empecemos a pensar cómo consumíamos la moda hace 20, 30, 40 años para atrás. ¿Las tendencias cambiaban tan rápidamente como cambian hoy? ¿Acaso la ropa la descartábamos tan fácilmente como la descartamos hoy? No era de esa manera. O sea, y yo recuerdo no hacerlo de esa manera cuando era chica, ¿no? Porque la ropa era cara, no era barata como es hoy. Entonces, antes de descartar una prenda, me acuerdo que mi mamá me ponía los pitucones en la rodilla de los joints que se me rompían y andaba mucho tiempo con pitucones en la rodilla y a mí me parecían algo súper cool. Debo confesarlo, tenía una fucsia con unos pitucones rosas o bordón, no me acuerdo. Y para mí era lo más. Pero bueno, después me dijeron como que no estaba tan bueno. Y dije, ah, yo pensé que sí. Bueno, entonces empecemos a pensar un poco de cómo era el vínculo de la gente de antes, por decirlo, o de nuestro yo anterior, con la moda. Y cómo en estos años empezamos a cambiar ese vínculo y empezamos a utilizar la moda de una manera mucho más descartable. Este cambio de hábitos con respecto a la industria de la moda tiene un nombre y se llama Fast Fashion, que es moda rápida y que es como un paralelismo al fast food, que es esto de comida rápida. Voy en lugar, consumo y descarto. Y es un poco lo que está pasando últimamente con la moda o con estas grandes empresas que fabrican a un precio súper accesible, pero que muchas veces no nos sentamos a pensar en por qué tienen ese precio tan accesible. Y a veces lo que para nosotros es muy barato tiene costos ocultos que son muy caros para otras personas o para nuestro yo en el futuro. Entonces, para seguir reflexionando, las invito a que se empiecen a preguntar cuando eran chicas o cuando eran más jóvenes, ¿cada cuánto iban a comprar ropa? ¿Cuánto les duraban las prendas? O también otra cosa que cambió mucho desde que empecé con el blog allá hace más o menos 8 años en las temporadas. Antes hablábamos de dos temporadas anuales, otoño-invierno, primavera-verano. Luego fueron cuatro, alto verano-alto invierno. Y ahora hay muchas marcas que cada 15 días lanzan cosas nuevas. Y eso hace como que de repente estemos un poco perdidos y sin saber qué se usa, qué no se usa, porque hay tanta información, hay tanta mercadería, hay tanto producto, hay tanta fabricación, que de repente cada dos días tenemos una tendencia nueva, que se va, que vuelve otra, que se va, que vuelve otra. Y este tipo de consumo y este tipo de fabricación tan económica tiene un montón de consecuencias que les recomiendo el documental de True Cost, El Verdadero Costo. Creo que está en Netflix y si no está en Netflix probablemente está en YouTube, en donde te cuento un poco qué hay detrás de ese bajo costo. Así que por ahí yo no voy a hablar porque tampoco tengo tanta información del tema, pero la realidad es que muchas veces las empresas para generar costos económicos van cambiando sus fábricas de un país al otro. Eso provoca grandes desempleos. También hay precarización laboral, en donde quizás los precios que se les pagan no son precios justos de alguna manera. En donde se utilizan mucho los recursos naturales, como el agua y la energía, para generar producto y se gasta demasiado producto y demasiada energía y demasiado agua para utilizar eso y se termina contaminando ese agua de manera que no se puede reutilizar. Entonces hay un montón de consecuencias que vienen detrás de ese precio súper barato que pagué una prenda. Y acá es donde llegamos un poco a la conclusión de lo que les quiero contar con este podcast de hoy es que hay otra cara del fast fashion y cada vez se hace más fuerte y que es la moda sostenible. ¿Y qué es sostenible? Les voy a leer una pequeña definición, aunque ya saben que esto no va de definiciones, pero dícese de sostenible que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al ambiente. Y básicamente la moda sostenible es moda ética, es moda hecha de manera consciente. Lo que busca es generar el menor impacto a nivel ambiental y social posible. Y con esto hay un gran cambio que va más hacia la calidad que la cantidad. Hoy estamos en una moda de cantidades, de tener, tener, tener. Y lo que apunta la moda sostenible es justamente apostar a la calidad del producto y a la duración del producto por sobre la cantidad. Y quizás muchas que estén escuchando esto ya lo estén aplicando, lo hayan aplicado desde siempre, pero es importante no solo hacerlo uno, porque estos cambios no solo los provoca uno, sino los tiene que contagiar y tiene que lograr que el resto también los empiece a hacer. Y un poco el motivo por el cual estoy haciendo ese podcast es por eso. Como fan de la moda y amante de la moda, creo que es responsabilidad de los que nos gusta esto tratar de consumirla de la manera más consciente sin que tenga consecuencias negativas para otros. Que es un poco la idea de esto de generar un mundo más sostenible que pueda durar mucho tiempo para nosotros y los que vengan después de nosotros. Y acá me puse súper filosófica, como siempre me termino poniendo en estos podcasts. Pero bueno, es un poco la idea de empezar a pensar un poco en qué pasa después y dejar de hacernos los boludos, como lo decía antes, y empezar a ser un poco más responsables. Y quizás a muchos se les esté ocurriendo esta pregunta en la cabeza. ¿Qué onda, flaca? Vos estás comentando todos los días tendencias nuevas y hablas de moda y mostrás looks y demás, pero de repente me estás diciendo hay que matar a la industria de la moda. Y la realidad es que no todos los cambios son drásticos y todo es gradual. Y por ahí los que me siguen ya hace un tiempo ven cierto cambio en mi nivel de comunicación. Yo hace un tiempo empecé a hablar de los mini tips, que son tips para empezar a consumir de manera más consciente el tipo de prenda que elegís para que genere lo que querés generar. El Carmen Portrés, que lo que hace es mostrarte diferentes maneras de utilizar una prenda. Consuma diseño local, que justamente lo que trato es de fomentar un poco a los emprendedores locales y esto de saber quién hace mi ropa. Y yo creo que el podcast del anterior, que hablamos de estilo, básicamente habla un poco también de eso. Esto de que en un mundo abarrotado de tendencias en donde las tendencias salen todos los días y te las voy a seguir contando porque a mí es algo que me divierte verlo y porque me parece muy copado conocerlas, pero no necesariamente subirte a todos los trenes y no necesariamente comprarte todas las prendas y no necesariamente tenés que ser un disfraz de las tendencias del momento, sino que te sirva como información y que vos tomes lo que te sirva para incorporarlos a tu estilo, pero empezar a escuchar más nuestra voz interna y empezar a trabajar con la moda o a jugar con la moda como si fuera una obra de arte o un espectáculo y algo más lúdico y no algo que padezcamos. Hecha esa aclaración y por ahí resuelta algunas dudas de personas que lo estén escuchando en este momento, voy a pasar a la parte práctica porque como verán en casi todos los podcasts me gusta poner una parte teórica en donde me voy por las ramas, planteo filosofía barata y después hacemos parte práctica. Entonces, si te quedaste copado con la idea de empezar a trabajar un poco más en esto de la moda sustentable, te voy a proponer algunas cosas que ya podés empezar a hacer y que son súper fáciles y que quizás algunas estás haciendo y no te dabas cuenta y que quizás podés sumar alguna otra a tus hábitos. Vamos con la primera y la primera consiste en hacer una limpieza de tu guardarropas y acá vamos a citar a la querida Mary Condo que si no sé si vieron el documental, pero ella para ordenar, sobre todo el guardarropas, lo primero que propone es agarrar toda tu ropa y hacer una montaña arriba de tu cama y cuando veas esa montaña te vas a dar cuenta de la cantidad de ropa que tenemos y de lo poco que usamos. Puede que te pase, puede que no, pero bueno, es un poco el efecto que busca lograr eso. Y una vez que tengamos ahí, empecemos a separar lo que usamos, lo que nos gusta y dejemos de lado lo que no usamos o que no nos gusta o que quizás está nuevo y nunca lo usamos. Entonces, sepáremoslo, porque si bien nosotros no lo estamos usando hoy, en vez de tenerlo guardado en el placar mucho tiempo, es preferible dárselo a alguien que sí lo utilice. Vamos al tip número 2, es reutilizar, reciclar. ¿Y en qué consiste esto? Por un lado, esas prendas que son muy de tendencia y que hoy no estás usando, podés guardarlas porque probablemente la moda es cíclica, hay cosas que vuelven. Hoy estamos usando prendas de los 90, entonces si en los 90 fuiste vivo y guardaste algunas cositas, podés reutilizarlas. Además, lo que nos referimos con reciclar es, antes de descartar una prenda, pensá cómo la podés utilizar de maneras más creativas. Para eso, por ahí, es lo que se me ocurre hacer con los Carmen por 3, es agarrar una prenda y decir, a ver, explotemos la cantidad de usos y pensemos todas las opciones de uso que tiene esta prenda. O quizás la prenda necesita, para que nosotros la podamos seguir usando, algún tipo de modificación, que la ajustemos, que la cortemos, que le cambiemos los botones, que hagamos algo con esa prenda para darle más vida y más tiempo a esa prenda y no tener este pensamiento rápido de decir, además, sí, la tiro y me compro otra. El tercer tip es ser más atento en el momento de comprar. Y cuando vamos a comprar una prenda, plantearnos si realmente necesitamos esta prenda. Si no es que tenemos una parecida y que no usamos tanto o por qué en realidad necesitamos comprar esa prenda. Y en el momento de comprarla, evaluar con qué materiales está hecha, mirar las etiquetas, a dónde fue hecha. No solo utilizar materiales reciclables, sería como el nivel expert de la sustentabilidad, sino también tener en cuenta en qué condiciones laborales se hizo esto. El tip número cuatro, y este es el más divertido, que de hecho yo no lo hice, pero lo voy a empezar a hacer, es intercambiar ropa. ¿Y en qué consiste? Hay unas fiestas, medidas conocidas, que se llaman Swap Fashion Party, que consiste en intercambiar prendas. Entonces, vos citás a todas tus amigas, cada una lleva un bolsito, una bolsita con prendas que no usa y ahí se produce el intercambio. No sé muy bien las reglas o cómo es toda la dinámica, ya la estaré googleando porque ya les mandé un mensaje al grupo de WhatsApp de mis amigas para ver si se suman. Así que luego les contaré la experiencia. Pero bueno, basa un poco en esto, en dejar un poco las prendas que no utilizamos y quizás que entren a nuestra vida prendas que otros no utilizan y que nosotros estábamos necesitando. El tip número 5 se basa en todo lo que tiene que ver con tiendas vintage, tiendas de segunda mano o también el tema de alquileres. Todas estas formas de intercambio o de compra de ropa que están surgiendo y que cada vez aumentan más, son buenas maneras de consumir la moda de manera sostenible porque no es que estamos utilizando nuevos recursos, o se fabrican nuevas prendas, sino estamos reutilizando prendas que ya tuvieron una vida y le estamos dando una segunda oportunidad. Dicen los que saben que se pueden encontrar tesoros en las tiendas vintage. La verdad es que no es un terreno que me sale muy bien, pero que próximamente les voy a empezar a mostrar un poco más de ese contenido. El tip número 6 consiste en calidad sobre cantidad. Y esto es un poco lo que explicaba antes, pero quizás no compremos las prendas más baratas del mercado, quizás las prendas que compremos sean un poco más caras, pero si a eso lo combinamos con una frecuencia más baja, quizás no se vea afectado nuestro presupuesto, pero sí empezar a pensar en prendas de calidad, de larga duración. Y el número 7, que es el que viene después, viene ligado un poco con esto. El tip número 7 tiene que ver con el cuidado que le damos a esas prendas. No metamos todo el lavarropa, y me considero súper culpable de todo esto. No metamos todo el lavarropa porque hay fibras que funcionan mejor o tienen una duración más larga de otra manera. Tratemos de conservar las prendas de la mejor manera posible para darle más tiempo. Esos fueron los tips con los que planteo ayudarte a empezar un poco en este mundo sostenible desde la parte de la moda. Después, si te interesa meterte en el tema de la basura, en el reciclado y un montón de cosas más, te invito a que googlees, que hay un montón de información súper interesante. Pero yo creo que es un cambio que podemos pedirle a las grandes empresas que lo hagan, podemos pedirle a los países que lo hagan, pero si no lo hacemos internamente, es imposible que se logre. Y en estos últimos minutos voy a hacer un mea culpa porque, a ver, nadie resiste archivo en esto y considero que es un tema que hace tiempo lo tengo en la mira, pero nunca me había dedicado 100%, y una vez que te dedicas 100% a estos temas decís, ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo me hice la boluda tanto tiempo? Así que las invito a, si escucharon este podcast, a no hacerse las boludas por más tiempo. Y a que me cuenten cuáles de todos estos tips y cuáles de estas herramientas, si no las están haciendo hasta ahora, se animan a empezar a usar o empezar a hacer y pongamos de moda una moda más ética y más sustentable. Espero que les haya gustado este podcast del día, no las entretengo más y nos vemos en la próxima edición que quién sabe cuándo y de qué será. Viva la moda podcast.